¿Cuál fue el problema de la bebé? Para la parte de pareja, para la preparación del parto, para la preparación como padres, entonces sentí la necesidad de llenarme de conocimientos, llenarme de herramientas para llevarme una mejor maternidad. La terapia individual, la que hizo que me sintiera mucho más tranquila, mucho más confiada, mucho más segura del proceso y de todo lo que venía para mí y para nosotros como familia y tanto también para Emiliana. Mi vida cambió especialmente con la maternidad, todo el proceso fue un cambio muy grande desde el embarazo, el parto como tal, el posparto, ya la maternidad. Pero estar en Nacer Feliz me hizo tomar mayor conciencia de la importancia que es establecer buenos lazos emocionales y psicológicos con los bebés en todo ese proceso. Entonces eso fue lo que hizo que para mí Nacer Feliz me ayudara mucho. Muchas veces nosotras como mujeres tenemos a nuestras familias, nuestros esposos, amigas, amigos que están durante el proceso de la maternidad, después... Pero siempre necesitamos personas profesionales que conozcan de diversos temas que tienen que ver con eso, de diferentes facetas de la mujer, que tengan un entendimiento mucho más profundo y que nos puedan dar como datos profesionales, asesoría especializada, que tal vez en tu familia no te pueden dar, tus amigos no te pueden dar o lo que te dan es lo que todo el mundo conoce. Pero a veces necesitamos mucho más que eso, entonces por eso es importante Nacer Feliz. Que todos los padres y madres se preparen bien para esta etapa, es por el bien de la familia, por el bien de la pareja, por el bien de ellos especialmente, para que estén saludables, para que estén sanos, para que estén felices, para que puedan desarrollarse en todos los ámbitos más adelante de una manera saludable, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Nacer Feliz es apoyo, apoyo completamente, apoyo, conocimiento, sabiduría, acogida. Son muchísimas cosas buenas porque nosotras como mamás y en ese proceso del embarazo y del postparto siempre necesitamos una ayudita extra que solamente la pude encontrar en Nacer Feliz. Entonces, les diría que busquen un apoyo, busquen una ayuda, personas que las puedan asesorar bien, un equipo que les dé todo lo que se necesita en esta etapa y que acudan a Nacer Feliz acá porque es lo mejor que ha podido existir. Su café me desconcentró. Su café me desconcentró.